La fe en los milagros que cultivan los católicos tiene una fuerza renovada. Desde que uno de los venezolanos más queridos fue reconocido beato por el Vaticano. José Gregorio Hernández es elevado a los altares, un hombre que seguramente sin saberlo fue labrando el camino a la santidad desde que con su maletín de doctor caminaba por las calles de Caracas, sanando cuerpos y alimentando con fe el corazón de sus pacientes. Un católico que dedicó su vida a atender desde la caridad cristiana a todos por igual. Su historia de médico consagrado ha trascendido en el tiempo y su beatificación, cuyo acto oficial es este 30 de abril, sirve de inspiración y ejemplo a quienes en estos tiempos azotados por la pandemia buscan consuelo y sanación. Buscan respuestas en José Gregorio Hernández, el santo del pueblo. El Papa Francisco envió un mensaje a Venezuela por la beatificación de José Gregorio Hernández, la cual firmó el 19 de junio de 2020. En la ocasión de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisnero. Yo sé con cuánta ilusión esperaban desde hace muchos años el momento en que la iglesia confirmase algo que ustedes querían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora del Coromoto intercede por sus con nacionales y por todos nosotros. Supone una obra singular para Venezuela y exige que ustedes vayan más allá, que den pasos concretos en favor de la unidad sin dejarse vencer por el desaliento. Después de un riguroso proceso de verificación de la sanación milagrosa de la niña Yatsuri Solórzano. Es verdad que la pandemia nos tiene limitados y encerrados, pero José Gregorio, como en otros tiempos, sale hoy a recorrer el país. El acto oficial para su elevación a los altares estuvo demorado por la pandemia del coronavirus y distinto al deseo de la Iglesia Católica Venezolana y de sus fieles, la ceremonia no podrá ser multitudinaria. Se realizará en el Colegio Lasalle de Caracas con un reducido número de personas y será televisada. Mire, estamos ante un momento muy esperado. Estamos llegando a un tabor, a un oasis, después de estas décadas en las que eran casi gritos, diríamos, de los venezolanos, de cuándo llega a los altares José Gregorio. Y que llega en un momento tan especial del mundo y de Venezuela. En medio de esta pandemia, en medio de la crisis que estamos viviendo, pues José Gregorio viene a ser como ese eslabón que une a todos los venezolanos. La beatificación se realiza 103 años después de la pandemia de la gripe española, cuando se vive una nueva crisis sanitaria mundial. Y que ahora hay un parangón bien interesante en lo que muchos médicos han hecho a lo largo de su vida. Y que tenemos además, yo creo que es una bellísima herencia que tenemos que reconocer. El personal sanitario venezolano, médicos, enfermeras y todos los que tienen que ver con ese mundo, a pesar de todas las deficiencias y las carencias que tenemos, hay que ver cómo se han dedicado aquí a cuidar a nuestra gente. Y es quizás el sector, diríamos, de la población que ha aportado mayor número de muertos. Se habla de casi 500 o más, entre médicos, enfermeras y personal sanitario venezolano, que han fallecido, ¿a causa de qué? De estar manteniendo la vida de otros, se la están jugando. Esto yo creo que habla enormemente de lo que es la calidad de nuestra gente y la calidad también de nuestros médicos y de muchos otros. ¿Qué actualidad tiene José Gregorio para todos nosotros los venezolanos? No es solo para que lo admiremos allí en un altar como algo inalcanzable, no. No, ese es José Gregorio que llevamos dentro y que a pesar de todas las deficiencias que podemos tener como personas, como miembros de una u otra institución, si buscamos aquello que nos une, es como podemos de verdad construir la patria que todos soñamos. Para quienes ven en José Gregorio el Santo que los consuela y da esperanza, lo importante es su reconocimiento oficial como Beato. El acto fue presidido por nuncio apostólico Aldo Giordano, quien durante su permanencia en nuestro país ha sido testigo de la devoción hacia el doctor Hernández. Concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Chisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado Beato. Un paso muy importante en el proceso de beatificación fue la exhumación de sus restos mortales, que reposaban en la iglesia La Candelaria desde 1975. La tumba fue abierta el 26 de octubre de 2020, fecha escogida por ser ese día el 157 aniversario del nacimiento del doctor Hernández. La exhumación es una exigencia que el Vaticano realiza a través de la Congregación para la Causa de los Santos. En mi condición de presidente de la Academia Nacional de Medicina y como especialista en patología, me correspondió coordinar el equipo que llevó adelante la exhumación de los restos mortales del doctor José Gregorio Hernández. Era la tercera exhumación histórica. Este equipo estuvo constituido por profesionales de primera calidad, patólogos, antropólogos y además odontólogos forenses. El objetivo, cumplir el protocolo que exige el Vaticano para la beatificación. Allí se realizó primero la verificación de la cadena de custodia de los restos óseos que correspondían al doctor José Gregorio Hernández, identificando además una correlación con los hallazgos de los protocolos anteriores. De igual manera, se procedió a identificar, reconocer, recuperar y restaurar en condiciones de dignidad todos los elementos de la osamenta allí localizados. Otro objetivo fue, finalmente, establecer cuáles eran los elementos óseos seleccionados como reliquias primarias y secundarias. La primaria, llevada al Vaticano, que tiene que ser, de acuerdo al protocolo, consignada en la Santa Sede. Y las secundarias, que van a ser distribuidas en los diferentes templos, en las diferentes diócesis, tanto nacionales e internacionales, donde exista la veneración por nuestro José Gregorio Hernández. Para la exhumación, se emplearon técnicas forenses avanzadas. En el proceso, se mezcló el más estricto criterio científico con el sentimiento de devoción de los profesionales venezolanos, quienes hicieron de este acto un homenaje a este galeno que revolucionó la práctica médica en Venezuela a comienzos del siglo XX. Tanto para mí como al resto de los profesionales que participamos, en la experiencia del contacto directo con los restos del doctor José Gregorio Hernández, en el proceso de exhumación, ha sido una experiencia extraordinaria, inolvidable. Es renovar nuestra fe, renovar nuestras convicciones profesionales, y establecer en ese ejemplo vivo que nos dio el doctor José Gregorio Hernández, que es necesario siempre fusionar la ciencia y la fe, para que funcionen adecuadamente. Que funcione en favor de quienes más lo necesitan. Ese fue el fundamento de la vida de nuestro José Gregorio Hernández, y es el ejemplo que todos debemos llevar adelante. La exhumación tenía un segundo objetivo, la extracción de las reliquias del Beato. Estas son piezas óseas que fueron colocadas en relicarios que simbolizan la fe y la medicina. Han estado trabajando y confeccionando las reliquias óseas, que son las reliquias de primer grado, que el señor Cardenal Baltazar Porras ha querido entregar a cada arzobispo y a cada obispo de las 40 diócesis de Venezuela, el mismo día de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Cada arzobispo y cada obispo con la reliquia ósea podrá disponer el de construir o motivar la construcción de un santuario en honor a José Gregorio Hernández, o una parroquia bajo el título de doctor José Gregorio Hernández, con el motivo de que los venezolanos en toda Venezuela tengan un lugar, un lugar sagrado, un lugar santo, donde puedan reunirse a orar, donde puedan congregarse para pedir la salud, para pedir el fin de la pandemia, para pedir puentes que debemos hacer siempre en la reconciliación y la paz, que todos necesitamos. Le hemos conferido ese servicio a las hermanas siervas de Jesús, las hermanas fundadas por Madre Carmen Rendiles, precisamente para que ellas elaboren confecciones, las reliquias óseas, que son parte pequeña de la osamenta de José Gregorio Hernández. Ella tiene la experiencia de haber fabricado, confeccionado las reliquias de Madre Carmen, y más que llevarlas a Europa o a Roma, pienso que ellas tienen esa experiencia y ese amor a José Gregorio Hernández, ya que Madre Carmen también estaba muy vinculada con José Gregorio Hernández, le tenía profunda devoción, y gracias a la amistad que tuvo con Monseñor José Rincón Bonillas, él le mandaba a Madre Carmen y a las religiosas de las siervas de Jesús para que elaboraran las estampas, estas estampas con la oración tan bella en que imploramos la beatificación de José Gregorio Hernández, pues ellas tienen esa experiencia y esa mística religiosa, y ya han realizado todas las reliquias que se les encomendaron realizar. Durante el año pasado y también este año tuvimos la visita a la reliquia en el Moisés, se guarda la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, y la cantidad de personas que han pasado delante de la reliquia del doctor ha sido impresionante. Es decir, podemos afirmar sin ánimos de equivocarnos de que aún más esta devoción del pueblo venezolano se ha reafirmado y con más fuerza se proyecta hacia el futuro. José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el médico santo que a todos unió, humilde, brillante, repleto de amor, en el nombre del Padre nos trae salvación. José Gregorio Hernández Por las calles de Venezuela renace la exhortación hacer el bien que hace más de un siglo atrás sembró un humilde hombre que guiado por sus creencias religiosas dedicó su vida a ayudar a todos por igual. Un hombre que mezcló su pasión por la ciencia con un profundo amor a Dios para hacer de la Caracas de comienzos del siglo XX curaciones que eran consideradas milagrosas, lo que le valió ser llamado desde entonces santo. Hoy, luego de un milagro hecho por el médico trujillano 98 años después de su muerte y luego de décadas esperando, los venezolanos ven el reconocimiento oficial de José Gregorio Hernández como beato. Hoy oficialmente sube a los altares José Gregorio Hernández, el santo del pueblo. Y acompañado por Monseñor Tulio Ramírez y la niña Yapsuli, la niña del milagro. Yapsuli Solorza no es la portadora del milagro. Caminó junto a Cardenal Baltasar Porras por la nave central del santuario de Nuestra Señora de la Candelaria el pasado 26 de octubre cuando los restos de José Gregorio Hernández fueron desenterrados y estuvo en el altar con las máximas autoridades de la Iglesia Católica Venezolana. Hoy es una joven de 13 años, sana y sin ninguna limitación física. Aquí me tiene vivo. Gracias a Dios no pasó nada. Es algo difícil de creer. Al recordar que el 10 de marzo de 2017 iba con su papá por el cacerío Mangas Coberas en el estado Huarico, en el centro de Venezuela, cuando unos delincuentes les dispararon. Una bala impactó la cabeza de la niña, ocasionando pérdida de masa encefálica y hueso. Pasaron 48 horas hasta que pudo ser trasladada en una embarcación a través del río Apurito hasta el hospital de San Fernando de Apure. Fue operada, a los pocos días despertó y comenzó a reaccionar. Tres semanas después estaba curada. Bueno, sí, en realidad sí creo en él. Y gracias a él estoy aquí. Me siento muy orgullosa en todos ustedes y todos los que me han ayudado. Su sanación completa, inmediata e irreversible es el milagro que llevó a José Gregorio Hernández de venerable a Beato. Es un hecho tangible que desde que se activó el expediente del milagro en fase romana y tuvimos el año pasado, aún en medio de esta pandemia, estas tres gratas noticias a principio de enero con los resultados de la comisión médica que estudió el presunto milagro, ahora milagro, y después la consulta teológica y finalmente la plenaria de cardenales que terminó con el decreto del 19 de junio, donde el Santo Padre reconoce la autenticidad del milagro operado en la niña Yaxuri Solórzano. Aceptar o no que los milagros existen depende de las creencias de cada persona. Para los católicos los milagros sí existen y Yaxuri es testimonio vivo de la respuesta que pueden recibir quienes recurren a la oración en momentos desesperados. Es la respuesta del venerable a los ruegos de Carmen Ortega, mamá de Yaxuri. Y bueno, yo veía a mi niña así tan mal y se la encomendé al doctor José Gregorio Hernández, bueno, mi diosito y el doctor José Gregorio Hernández, que le encomendé a mi niña, bueno, y viéndola así como estaba, tan mal como estaba, se la entregué a él, pues, y que él fuera el que hiciera algo con mi hija, me la sacara adelante, me la, de ahí donde está, yo no la quería ver más ahí, y bueno, él me escuchó y... A partir de esta fecha, la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano puede evaluar las nuevas curaciones milagrosas que se le atribuyan al Beato José Gregorio Hernández para su canonización. Según la normativa de la Congregación para la Causa de los Santos, el milagro debe suceder o durante la ceremonia o después de la ceremonia de beatificación. No obstante, en la normativa vaticana, con dispensa del Santo Padre, se podría tomar en consideración algún milagro acaecido después del decreto de la verificación del milagro. En este caso, yo creo que la búsqueda de un segundo milagro será algo sumamente fácil, porque José Gregorio hace milagro todos los días. Hoy Santa Rosa se viste de luna y una capilla celestial haré en tu honor y agradecerte por mi muchachita, ese milagro y un domingo en Camagüán. Eres el siervo de Dios, Eres el siervo de Dios, José Gregorio, Eres el siervo de Dios. 1864, 26 de octubre, nacimiento de José Gregorio Hernández 1888, graduación de médico 1889, cursa estudios en Francia de microscopia, fisiología y bacteriología 1891, moderniza medicina en Venezuela, practicó la docencia en la UCB 1908, ingresa al monasterio San Bruno Cartuja 1909, regresa a Caracas, retoma actividad docente y práctica médica 1917, cursa estudios en Estados Unidos de embriología e histología 1918, regresa a Caracas, retoma actividad docente y práctica médica 1919, 29 de junio, muere tras ser atropellado por un automóvil A paso apurado, el doctor José Gregorio Hernández iba el 29 de junio de 1919 a atender a un paciente cuando la fatalidad se cruzó en su camino Fue atropellado por Fernando Bustamante Morales, mecánico y vecino de la zona quien manejaba un automóvil Hudson Bustamante de inmediato lo subió al carro y lo llevó hasta el hospital Vargas pero el médico de 54 años de edad no logró sobrevivir, falleció a causa de una fractura en la base del cráneo José Gregorio Hernández antes de su muerte ya era considerado un santo en las calles de Caracas de comienzos del siglo XX y en muchos otros lugares de Venezuela era conocido que un doctor nacido en 1864 en Isnotú, un pueblito de Trujillo en los Andes venezolanos no solo trabajaba sin cobrar, además les compraba las medicinas a sus pacientes más pobres esa preocupación a lo largo de su vida por servir a los demás su profunda fe, confianza absoluta en Dios, misa diaria y virtudes como prudencia, justicia, templanza y fortaleza lo hicieron un hombre diferente, un ser especial el doctor Gregorio era de un lado un hombre muy inteligente del otro lado era muy muy humilde, sencillo cuando en una persona se encuentran inteligencia y humildad estas personas son fantásticas, ¿no? y suscitan la simpatía, la acogida de todos son los veros personajes de la historia después me impresiona que él era un gran científico todos conocen su contribución a la medicina de Venezuela y del otro lado su amor era para los pobres un gran científico que no ha utilizado su ciencia por su poder por su éxito, me ha dedicado esto para los pobres, los emarginados además de ejercer su profesión como un sacerdocio José Gregorio Hernández dedicó casi toda su vida a la medicina una vez graduado en la Universidad Central de Venezuela estudió distintas especialidades en Europa y Estados Unidos de cada viaje regresó a Venezuela con esos conocimientos e instrumental médico modernizando la práctica de la medicina en el país fue uno de los profesionales más reconocidos por la Academia de Medicina es un hombre que con su historia ha marcado un antes y un después de la formación médica en el país él vino con una formación extraordinaria y dio lecciones de compasividad ante sus pacientes de calidad como docente y de un extraordinario clínico en la práctica debemos recordar que él fue pionero de lo que se conoció 100 años después de la llamada atención primaria de salud puesto que él iba al sitio donde vivía la persona y aleccionaba sobre la forma del aseo la manera como la madre debería amamantar a sus hijos las condiciones de la disposición de la basura aspectos que más adelante fueron reconocidos como eso como la atención primaria de salud e igualmente con su preparación él mismo por su condición de científico era capaz de determinar en un solo paciente por ejemplo estudios hematológicos estudios parasitológicos realizar biopsias, citologías e identificar noxas con estudios especiales que él era capaz de realizar solo por lo tanto eso le valió un aspecto significativo el hecho de que la persona lo catalogase el pueblo lo catalogase desde ese momento como un santo por su capacidad de identificar las patologías y llevarla a la curación eso más adelante fue identificado en la salud pública internacional como la medicina basada en evidencia por lo tanto José Gregorio Hernández fue un hombre atemporal adelantado a su tiempo y que enorgullece a toda la familia médica venezolana en 1917 cuando estudiaba embriología e histología en Estados Unidos desde Nueva York envió a su familia una fotografía de cuerpo entero que sirvió al artesano Hugo Bartoli para fabricar la imagen más popular y difundida de quien es conocido como el médico de los pobres llega José Gregorio Hernández a los altares y se hizo una fiesta nacional es una fiesta de toda la sociedad venezolana José Gregorio Hernández no solamente es reconocido por sus virtudes de hombre de Dios de hombre de bien por su caridad por su fervor son por supuesto cualidades cristianas que se le reconocen en este proceso de elevación a los altares en este proceso de beatificación pero José Gregorio Hernández no es un santo no es un hombre que llega a la santidad por haber hecho un prodigio por haber estado en una columna estírita como una especie de ermitaño en la selva dedicado al recogimiento, al arrobamiento místico José Gregorio Hernández no es el fundador de una congregación capaz de cambiar la cristiandad crear una nueva doctrina un nuevo camino para la iglesia San Francisco de Asís como San Ignacio de Loyola José Gregorio Hernández no es un teólogo de enorme importancia como un santo Tomás de Aquino José Gregorio Hernández tiene un conjunto de cualidades que lo hacen distinto que nos habla de una nueva generación de un nuevo tipo de santos José Gregorio Hernández es laico José Gregorio Hernández es científico José Gregorio Hernández es venezolano José Gregorio Hernández está llegando a los altares a través del ejercicio de la ciencia y no como un científico cualquiera no como un médico caritativo que ayuda a los pobres y que tiene una consulta para los que no pueden pagar que de esos hay muchos y eso es un mérito que José Gregorio Hernández tuvo como tiene muchísima gente que se aplaude sobre todo este contexto mundial en el que estamos en el que tantos médicos han demostrado una madera de verdadera entrega de verdaderas virtudes heroicas tratando de salvar al prójimo José Gregorio Hernández tuvo esto pero tuvo más productor de la microbiología en Venezuela fundador de cátedras en la Universidad Central importantísimo profesor de la Escuela de Medicina de la UCB estudió en el Instituto Pasteur en París junto con un premio Nobel autor de 20 trabajos académicos a principios del siglo XX autor de manuales escolares autor de una gran cantidad de artículos a veces José Gregorio Hernández es un hombre con cerebro es un hombre con ciencia pero es un hombre que puso la ciencia al servicio de la sociedad es un hombre que puso la ciencia al servicio del prójimo es un hombre que puso la ciencia al servicio de sus grandes valores de convicciones cristianas y valores y convicciones ciudadanas esto es en buena medida lo que se está reconociendo hoy y lo que estamos celebrando los venezolanos tanto creyentes como no creyentes los venezolanos de todas las corrientes los venezolanos de todas las latitudes los que están en el país y los que están un poquito más allá porque José Gregorio Hernández es el santo de la Venezuela moderna es un santo de la modernidad es un santo que a través de la ciencia y de una forma particular de aplicar y de ejercer la ciencia se fue labrando un camino que el pueblo reconoció como propio de un santo José Gregorio Hernández es un hombre que a través del estudio que a través de esa lección tan importante que tenemos el día de hoy no solamente por el tema de la pandemia sino por otros retos trascendentales problemas ambientales problemas de calentamiento global es un hombre que nos demuestra que el conocimiento con valores determinados puede hacer cambios de entidad cambios muy importantes cambios clave en la forma de relacionarnos con el mundo en lo que pasa aquí y como eso que pasa en el más acá se puede proyectar el más allá la construcción del reino arranca entre nosotros por eso José Gregorio Hernández es una figura que nos llena de regocijo y nos llena de orgullo porque es un reflejo de lo mejor que podemos ser como sociedad de lo mejor que podemos ser cada uno de nosotros sin necesidad de que un tigre nos coma en el coliseo o de que tengamos que levitar cuando comulguemos José Gregorio Hernández nos demuestra que cada uno desde nuestra particular esquina haciendo las cosas concretas en nuestro entorno inmediato podemos ser capaces de prodigios dignos de reconocimiento universal eso es lo que estamos hablando El 29 de junio de 1919 José Gregorio Hernández se recordaba feliz que tenía 31 años de graduado de médico su felicidad era doble porque el día antes el 28 de junio fue firmado el tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial deseaba tanto la paz del mundo que ofreció su vida a Dios a cambio del fin del conflicto con ese buen ánimo salió a visitar a una enferma después de examinarla fue a la farmacia a comprarle las medicinas cuando iba a llevárselas fue atropellado una fractura de cráneo le ocasionó la muerte la muerte de José Gregorio Hernández conmocionó Venezuela la noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente dejando honda tristeza en todos quienes lo conocían su cuerpo fue velado en capilla ardiente en la antigua sede de la Universidad Central de Venezuela hoy Palacio de las Academias el portar el féretro de José Gregorio hasta el cementerio llevó horas porque la gente quería cargar a José Gregorio en hombros hasta el lugar de su sepultura la familia de José Gregorio Hernández fue acompañada por profesores y estudiantes colegas y sus incontables pacientes rendían tributo al eminente médico al compañero al maestro al benefactor la muerte del justo bendita muerte la de este hombre que nos ha hecho vivir horas intensas de elevación espiritual el frívolo corazón de la ciudad el alma disipada adolecida de pesimismo y de indiferencia de nuestro pueblo ha sido tocada y conmovida hasta el fondo por el soplo asiago de la tragedia lágrimas de amor y gratitud angustioso temblor de corazones quebrantados por el golpe absurdo y brutal que tronchara una preciosa existencia dolor estupor todo esto formó en torno al féretro del doctor Hernández el más hermoso homenaje que un pueblo puede hacer a sus grandes hombres no era un muerto a quien se llevaban a enterrar era un ideal humano que pasaba en triunfo electrizándonos los corazones puede asegurarse que en el pozo del féretro del doctor José Gregorio Hernández todos experimentamos el deseo de ser buenos indudablemente solo el bien es hermoso y amable Rómulo Gallegos escritor junio 1919 la mayoría de sus pacientes quienes quedaron huérfanos de su protección pasaron a encomendarse a él con la esperanza de que siguiera ayudándolos aún después de su muerte 31 años consagrados a la práctica del bien bajo las dos más hermosas formas de la caridad derramar luz desde la cátedra de la enseñanza y llevar al lecho del enfermo junto con el lenitivo del dolor el consuelo de la esperanza Luis Enracetti médico y amigo de José Gregorio Hernández junio 1919 1949 inicia proceso de canonización 1986 el 16 de enero el Papa Juan Pablo II lo declara venerable 2018 en diciembre instalan tribunal para el estudio del presunto milagro de José Gregorio Hernández 2019 entregan expediente del presunto milagro al Vaticano 2020 el 9 de enero la comisión médica aprueba inexplicabilidad del presunto milagro por unanimidad 2020 la comisión teológica aprueba por unanimidad como milagro la curación de Yaxuri Solórzano en junio de 2020 la plenaria de cardenales y obispos aprueba el milagro 2020 en junio su santidad el Papa Francisco firma decreto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández 2020 26 de octubre exhumación de los restos mortales de José Gregorio Hernández 2021 30 de abril acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández de los restos Aniversario de su nacimiento será la celebración litúrgica de José Gregorio Hernández. Será un día de fiesta para los fieles que han alimentado la devoción hacia el médico trujillano, a quien admiran por su rectitud, bondad y caridad cristiana. Tienen fe en que pronto será oficialmente santo. José Gregorio Hernández es beato por una devoción que creció generación tras generación. Y que desde niño, no sé por qué, José Gregorio ya se nombraba en la casa o en el colegio y después de entrar al seminario también. Y ese gusanito lo ha hecho uno crecer y descubrir mucho más. Y lo siento ahora con una gracia tan especial e inmerecida que me toca a mí poner la guinda de lo que muchos han hecho. José Gregorio Hernández significa unidad para los venezolanos, significa también esperanza. Es un tiempo muy especial que tenemos que aprovechar. Pues José Gregorio para todos y cada uno de nosotros representa pues un signo de fe y es ejemplo y testimonio muy significativo que no solamente para el católico creyente, sino para hombres y mujeres de buena voluntad. José Gregorio, desde el fondo de mi corazón te pido que me escuches. Me escuches mi súplica y todas las peticiones que te hago todos los días, como tú sabes, en mis oraciones. Gracias José Gregorio, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Yo le agradezco a él infinitamente el haberme salvado mi brazo y permitirme vivir de él como músico. Quienes creen en él ponían sin temor una estampita del médico en sus altares particulares. Ahora podrán rezar ante él en uno de los altares principales del santuario Nuestra Señora de la Candelaria. El Candelaria por siempre ha querido y desde que como actor de la causa, que José Gregorio Hernández tenga un lugar privilegiado dentro del templo. Y por supuesto, para esto se llega a la construcción del nuevo monumento, donde de manera mucho más fácil la gente puede llegar a donde están los restos del Beato. De manera mucho más fácil hay un contacto visual y un contacto con los restos del Beato. Y de esta manera también darle una ubicación privilegiada al santo del pueblo, al santo de todos los venezolanos, al médico de los pobres. Este altar va a contener el nicho donde se va a alojar la urna con las osamentas del Beato José Gregorio Hernández. Al centro del retablo se ubica una hornacina, que es la de mayor proporción, donde se va a colocar la imagen del Beato. Y en la parte superior, como remate del retablo, se va a ubicar la imagen, una talla colonial de la Virgen del Carmen. Porque él era, bueno, devoto a la Virgen del Carmen. Además, en la urna, en madera, que es un diseño nuevo, bastante sobrio, una imagen contemporánea, va a contener en la tapa superior el monograma con las iniciales del Beato y al frente la imagen de la Virgen del Carmen. Realizado en fundición en bronce y en oro. La figura de José Gregorio Hernández, que estará en el altar a petición de la Iglesia Católica, incorpora todos los elementos que identifican al santo del pueblo, conjuga ciencia y profunda fe. José Gregorio es un hombre muy clásico de la época, muy de la época, pues, ¿ok? Un hombre que era púlculo en su vestimenta, era un hombre muy clásico, ¿ok? Busco esos detalles de zapatos, el corte de sus pantalones también. Deseen cuenta que hay una característica importante, que es unos pantalones cortos, se pudiera decir, ¿verdad? Se le incluye la bata de médico también, porque, bueno, era médico, pues, ¿entiendes? Entonces, es una manera de representar a José Gregorio como médico también. El estetoscopio también es otro elemento que acentúa esa característica, ¿ok? En la parte de espiritualidad se le agrega el rosario, ¿ok? Y por parte de esa sí, una iniciativa mía, dije, o le colocaba un libro, como un hombre estudioso, pues, de la época, un médico, un hombre que se instruyó mucho, pero me fui con la parte de la Biblia. O sea, estuve allí en ese dilema de decir un libro, un libro o la Biblia. Entonces, bueno, me decidí por la parte de la Biblia, ¿ok? Me retiraba de mitad de ircada como conforme. Al otro día, yo me encontraba como, no digamos que con otra cosa, pero con ciertos detalles que le había. Era como si, de cierta manera, él me estaba haciendo ciertas exigencias. Oye, mira, la ceja mía tenía tal cosa. O sea, se me alumbraban ciertas cosas siempre y cuando, viendo la imagen de José Gregorio, ciertos detalles que aún no estaban allí. Pues, entonces, bueno, yo ya ayer me fui conforme y hoy estoy aquí nuevamente con él, dándole, dándole hasta, bueno, esas cosas me ocurrían, ciertamente. Seis esculturas como esta fueron distribuidas en diferentes iglesias del país. Y ya se encuentra una de ellas en la capilla de la Hacienda Santa Rosa, donde se instaló en 2018 el tribunal eclesiástico que trabajó en el milagro de Yaxuri. Va a estar una en el lato Santa Rosa, que hay una capilla dedicada, exacta y exclusivamente para el doctor José Gregorio Hernández. En Isnotu, Trujillo, fue construido un santuario en su nombre, al lado de la casa donde nació. El 8 de mayo se celebrará una eucaristía solemne presidida por Cardenal Baltasar Porras y concelebrada por Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de Venezuela, así como bispos y sacerdotes invitados. Para 1864, Isnotu ha estado en Trujillo y solo tenía alrededor de 40 familias, una de ellas la gran desisteros, que fue el seno del doctor José Gregorio Hernández. En este pueblo dio sus primeros pasos como laico y como médico. Los invitamos a ver este trabajo especial desde la cuna del médico de los pobres, en donde se respira fe y orgullo, entre campanadas y júbilo, porque un truiano está, caminó a los altares. Su infancia fue marcada por la educación en cristiandad. Su madre, Josefa Cisneros, era caritativa y su padre, Benigno Hernández, un emprendedor. Los estudiosos señalan que en esa época Isnotu era un pueblo modesto, pero lleno de virtudes, razón por la cual esta pareja decidió aquí formar su hogar. Yo diría que esos fueron los primeros contactos de José Gregorio Hernández en su niñez, que lo van conformando esa personalidad que luego se despliega a lo largo de los años en ese portento milagroso que fue José Gregorio Hernández. La conformación de la familia, de la comunidad y de esa escuela creativa, pues ayudan a conformar la personalidad de este portento. Precisamente en su tierra, Isnotu, dentro del santuario Niño Jesús, está un museo que conserva sus artículos personales, con decoraciones, recetas médicas y cartas, consideradas también reliquias, luego de un trabajo de recolección de varios años. Este espacio sobresale por las más de 20.000 placas que han llevado los feligreses por favores concedidos. En este museo reposa una camándula o rosario del doctor José Gregorio Hernández, reposa también dos crucifijos, o cruces como lo queramos llamar, una imagen pequeña del Divino Niño. Y además tenemos en el templo principal de este santuario el Divino Niño que le perteneció al doctor José Gregorio Hernández desde 1903 y que él regaló en 1908. Esa vela imagen del Divino Niño en el Calvario está expuesta en el templo del museo. Y otros objetos que están en camino, que están a punto de ser expuestos, que pronto daremos a conocer. Entre ellos, me adelanto, en este día, pues, la sábana con la cual envolvieron los restos del doctor José Gregorio Hernández cuando hubo la exhumación del cadáver en el año 1975. Esa sábana está aquí y otras cositas que también daremos a conocer prontamente. La fe está presente en cada trujillano, que siente un profundo orgullo porque su paisano será beatificado. Precisamente lo consideran como su médico de cabecera y sobran los testimonios de fe. Yo nací el 26 de octubre, el día del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. Y cuando el gran golpe que cambió mi vida fue el 22 de octubre de 2014, cuatro días antes de yo cumplir mis 21 años. Ellos vieron que no tenía nada de fracturas. Que así era pedirle a él, con mucha fe, que me lo salvara, que me lo salvara. Luego, ya cuando tuve mi primera hija, ella lamentablemente me nació con un sopro en mi corazón. Yo me aferré al doctor José Gregorio Hernández. Ahí estoy ya yo total que pasaron 11 años yendo al cardiólogo, pero con la fe en él y en el doctor José Gregorio Hernández. A los 11 años, a ella se le cerró. Trujillo aguarda su día especial, el 8 de mayo, en el cual las autoridades eclesiásticas traerán las reliquias de primer grado y se celebrará la Eucaristía especial en esta tierra bendita y espiritual. Desde el estado de Trujillo Elip, Catalina Fernández, Venevisión. La ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández fue celebrada con música venezolana. Una canción compuesta por mí va a formar parte del acto de beatificación de nuestro amado y venerado doctor José Gregorio Hernández. La canción Haz el Bien fue aceptada por todas las instituciones que formarán parte de este acto extraordinario. La canción Haz el Bien fue aceptada por todas las instituciones que formarán parte del acto de beatificación de nuestro amado y venerado doctor José Gregorio Hernández. Abril es un mes especial para los católicos de nuestro país. Un 25 de abril de 1875 nació Madre María de San José. 27 de abril de 2008 se realizó la beatificación de Madre Candelaria de San José. Ellas junto a Madre Carmen Rendiles reciben en los altares este 30 de abril al doctor José Gregorio Hernández. A partir de ahora Venezuela tiene la dicha de tener tres beatas y a José Gregorio Hernández. Los católicos al expresar su fe en los beatos, pidiéndoles en oración que intercedan por ellos ante Dios, siembran la semilla del milagro, abonándola con cada plegaria. El fruto de esa fe puede darle a Venezuela su primer santo. Estoy convencido que el crecimiento de esta devoción hará que tengamos un mayor sentido de lo que la oración de intercesión nos puede dar. Y la búsqueda de ese otro milagro para llegar a la canonización no es pedir un acto mágico, sino es empeñarnos de verdad en ese bien que podemos hacer a quien a lo mejor pensábamos que no había manera de sanarlo, de curarlo, de que pudiera superar esa situación de minusvalía que tenía. Y así nos llegará Dios mediante ese milagro para que podamos decir que tenemos el primer santo venezolano, o sea, el que llegue a esa etapa final. Y que logre así desarrollar en todos y cada uno de nosotros el servicio que a través de la fe, que a través de la ciencia médica, que a través del entrega y del servicio de los unos para con los otros, podamos tener una mente sana, un cuerpo sano para darlo al bien de todos. Los beatos venezolanos José Gregorio Hernández, Madre Candelaria de San José, Madre María de San José, Madre Carmen Rendiles Martínez, iniciaron en vida su camino a la santidad. La Madre María de San José, Madre María de San José, cuando fundaron todas estas estructuras sanitarias, siendo mujeres, fueron mujeres que dieron respuesta a los grandes temas de su tiempo. Los niños que quedaban huérfanos de los padres que habían muerto durante la guerra civil de finales del siglo XIX. ¿A quién se ocupaba de ellos? Bueno, una mujer, Candelaria. ¿Quién se ocupaba de los que quedaban mutilados de la guerra? ¿Quién se ocupaba de esa gente que no tenía a quién dirigir la mirada? Y en la mirada, por lo menos de estas mujeres, vieron cómo Dios actuaba en medio del drama y del dolor. Madre Carmen también fue una mujer que, por ejemplo, en el convento de ella, donde reposan los restos de ella, muchas niñas llegaron a Caracas y llegaron a poder estudiar, gracias al apoyo, la ayuda y el amor que Madre Carmen les daba como una madre que no tenían muchas veces, pero que se comportaba como madre. Esta es la fecundidad de la maternidad espiritual. Por eso es que los santos nos interpelan, los santos nos cuestionan, porque ellos, en el tiempo que les tocó vivir, ellos dieron respuesta. Y cuestionan, de repente, a los que vivimos cómodos y a los que no nos ocupamos de aquellas cosas que Dios nos está diciendo, mira, allí está el prójimo, allí está el verdadero rostro de Cristo, en el enfermo, en el marginado y en el que sufre. Y bueno, yo me atrevo a citar también a nuestro querido Papa Francisco, cuando él en su documento sobre la santidad habló del santo de la puerta de al lado. Hombres y mujeres que viven en el anonimato, madres de familia, abuelos, abuelas, que viven una vida de santidad, que están al lado de nuestra puerta, viven allí y simplemente viven de manera extraordinaria, lo ordinario. Uno de los favores concedidos por Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús en Venezuela, que cumpliría con todos los requisitos para ser aprobado como su segunda curación milagrosa, ocurrió el mismo día en que fue elevada a los altares, el 16 de junio de 2018. La vida de Madre Carmen, tercera beata de Venezuela, la primera de Caracas, es un ejemplo de cómo superar las adversidades y mantenerse cerca del amor de Dios. Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Se estudió un presunto milagro que ocurrió el propio día de la beatificación de Madre Carmen y este milagro, este expediente se está sustanciando, se sustanció de una manera también similar a la del doctor José Gregorio en Caracas y se llevó el correspondiente expediente a Roma. Ahora estamos sometidos, lamentablemente, en tiempos de pandemia a los tiempos que establece la Congregación para la Causa de los Santos. Pero el milagro, el presunto milagro para la canonización de Madre Carmen ya está en fase romana. Esto es, digamos, de las causas que están ahora en curso en Roma. Podemos decir que la de Madre Carmen está bastante bien adelantada. Yo he tenido el regalo, la suerte de participar en la beatificación de nuestra Madre Carmen Rendiles. He podido acompañar su causa de beatificación. Estoy contento porque tenemos hasta ahora grandes mujeres que son beatas, que expresan un camino que podemos caminar juntos y ahora se une este gran beato, el doctor José Gregorio. Creo que en el cielo, la Madre Carmen y el doctor Gregorio hacen fiesta en este momento ellos van a proteger a nuestro pueblo, nuestro querido pueblo de Venezuela. La bondad extraordinaria de nuestras beatas, Madre Candelaria de San José, Madre María de San José, Madre Carmen y del beato José Gregorio Hernández, son una bendición para Venezuela. Hoy oficialmente José Gregorio Hernández sube a los altares y continuará su camino a la canonización, su camino a la santidad. Para sus devotos desde hace muchos años, en sus corazones es santo, el santo del pueblo. Y esperamos por la pronta aprobación de parte del Vaticano de nuevos milagros para que así Venezuela tenga una santa o santo. Una vez más, nos encomendamos a José Gregorio y a nuestras beatas para que cuiden y protejan a Venezuela y al mundo. Soy Milagro Zambrano. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.